Hola 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 Espero que se encuentren muy 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 bien Y bueno Este en esta ocasión les voy a contar una story time muy random que me pasó en la semana con mi hermano con mi hermano con mi hermano Yo sé que muchas veces no sé si les gustan o no los story times porque pues no sé yo siento que a veces llegan a ser aburridos o algo así no pero también me han comentado muchas veces que les gusta mucho el voz y así no el susurro Entonces siento que es una buena oportunidad para hacer estos videos y pues hablar con ustedes así como contarles todo desde mi vida y todas las cosas que pasan Y por acá tenía, bueno yo creo que voy a hacer esto, para hacer así como algunos sonidos Es lo que voy contando el time y hacer como tapping 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 Aprende suena como también ruido de tapita Y me gusta como se escucha, ok Bueno, vamos a comenzar con el video de hoy Vamos a comenzar con el video de hoy Y bueno, todo empieza Todo empieza Hay mucho ruido, perdonenme Es que lo he escuchado ruido por todas las islas, pero bueno Vamos a comenzar con este Con este story time Story time Story time Y bueno, resulta amigos que Mi hermano En la semana se enfermo del estomago Del estomago Del estomago Del estomago Del estomago Del estomago Y andaba así como medio malito O sea, como que empezó primero con vómito Y así todo Y la verdad Pero así de la verdad Bueno, no de la nada Pero así como que Pensamos que algo le había caído mal Porque dan de cuenta que Unos días antes de mi papá Parece que eso es una historia Una historia muy fuerte Y les dejo que les tengo que contar Bueno, total que después les cuento Mi papá cero y yo Y nos dijo que le había comido hamburguesa Hamburguesa Y pues todo normal O sea, yo estuvo tranquilo Estuvo bien Y todo así Pero después Hagan de cuenta que en su escuela Hubo como una mojada por el día de niño Aquí se celebra, no sé En todos los países O en todos los lugares de libre Pero a los Aquí en México sí Ese es el día blanqueo del niño Que es el 30 de abril Y esa semana Para que fueran 30 Hicieron una mojada Que es como Pues sí, una mojadita entre sus compañeros Y tenían que llevar Y tenían que llevar globo Y todo ese rollo Entonces yo le dije a mi mamá Porque el día que se enfermo Fue creo que un día después de eso Entonces yo le dije a mi mamá Que igual Él Porque muchos pensábamos que Pues los niños son así como que Curiosos Y muchas veces son descuidados Y como que no entienden todavía Entonces Yo pensé O pienso yo Pensé yo Que se había tomado agua Después de la de esta llave Ese día que se mojó sin querer O sea De que está con el agua Él está jugando Y a lo mejor Tomó agua Y que por eso Le había caído como que mal O algo así Y bueno Llegamos al doctor Eso sí Y le mandaron un antibiótico Porque decían que era infecciones Y esto Pero hoy amigos De verdad que Fue como complicado Porque Estuvo vomitando Vomitando Y quería comer el podre Porque él lo comía Y lo vomitó Lo comía Y lo vomitó Y lo único que tomaba Era agua Tomó mucha 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 agua Y pues obviamente Era también parte Por la deshidratación Que lo que hicimos también Fue comprarle suero Y estuvo tomando suero Y estuvo tomando agua Pero no quería Como comer Comía Y comía Y comía Entonces Le estuvimos dando El antibiótico Pero entonces Nos dimos cuenta Que no le hacía Como que no le quería hacer El antibiótico Porque ella llevaba Unos días Tomando Antibiótico Y no No le pagaba Y Pues muchas veces Aquí en México Creemos también En los remedios Como caseros Entonces Una amiga de mi mamá Le comentó Que igual tenía El pacho El famoso El pacho Y pues ya saben Que aquí en México Se cura Como de otra manera Que es Yo no sé si en todos los lugares O sea Practique también En otros lugares Pero aquí normalmente Les suban La pancita Con una cosa Que se llama Panpuerco Así se llama Es una pomada Que se llama Panpuerco Panpuerco Les suban El estómago Y después Le truenan La parte De atrás De la espalda Como el cuelito No sé cómo explicar La piel Y se supone Que así Se cura Dele un pacho Dele un pacho Total Que mi mamá Pues ya Después de ver Que no le hace El medicamento Intenta hacer esto O sea Con el lote Y un pacho Y sí Compramos Todo 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 lo que se ocupa Todo lo que se ocupa Y Pues le hicimos Como Como que La curación Y Ese día En la noche Pues Todavía No se sintió Mal Estuve Inquieto Y Al día siguiente Porque eso Ya me gusta Muchas veces Pues Obviamente Pues no nos veíamos Al cien por ciento No O sea Obviamente Nos vamos a llevar El doctor Bien Lo soy yo Al día siguiente Yo lo veía maldito O sea Yo lo veía Porque dan de cuenta Que mi mamá Tuve que salir de la mañana Y yo me quedé con él Y con mi hermana Y en la casa Y en la casa Pero dan de cuenta Que él Este Yo me paré con él Nos fuimos A la sala Pero él estaba Como quejando De su pancita O sea Todavía le dolía Y le daban como Reto de con él Entonces A mí me dio Pues ya me dio miedo Y es que Ni siquiera Lo de la pomada Y el de un pachulis O sea No le funcionó Y hagan de cuenta Que me pidió Aguita O sea Todavía me pidió Agua Y yo le di Agua Yo le di Aguita Y hagan de cuenta Que ella la tomó Y luego Luego la vomitó O sea Ni siquiera la retuvo Tanto Y pues dije Ay no La verdad que yo estoy Antifa Dije no No Porque él está dando Y no me está gustando Y le dijo Yo creo que Yo veo que De plan No se le quita Pues lo voy a llevar Al doctor O sea Yo ya Ya estaba así Cuando le voy a decir A mi hermana Y en lo que llega Mi mamá Pues ya lo llevamos Al doctor Y hagan de cuenta Amigos Que Le dije A mi hermana Que le voy a volver A ver Sobre su parte Y más aparte Amigos Yo no sé Por qué Esto se me ocurrió Porque muchas veces También Hay amigos Yo no sé Si ustedes crean En esto o no Pero También Aquí Normalmente También Nos curamos Como de El mal de ojo Aquí también se le dice Que te hacen aire O te hacen mal de ojo Y pues Muchas veces La manera de curarlo Te podría decir Que es Pasarte un huesito Un huevo Así como por el cuerpo Y trunarlo En un vaso Como de agua Bueno a mi siempre Me han enseñado Pero no sé Si sea profesionalmente Pero pues así Normalmente Este Que es como En un vasito De agua Y lo trunas Y lo trunas Y lo trunas Y caía dentro del agua Y ahí se ve Si tenías aire O no O así Si puedo Les voy a poner las imágenes Pero No sé Por qué se me ocurrió Dije Sabes qué También le voy a pasar Un huevito Porque ya es mucho Que ni el medicamento Ni esto Ya O sea Ya se me hizo muy grave Entonces yo agarré Y le pasé su huevito O sea Dije a mi hermana Pues qué Ya se vomitó Porque esto Mola ahorita Vomita Y yo ya me Me espantó La verdad que ya me había espantado Y le digo a mi hermana Para ti Te vas a meter A bañar con él Y Lo bañas Porque ella también Tenía un poco de fiebre Lo vamos a meter a bañar Y este Y ya de ahí Nos vamos al doctor Pero Pero yo no sé Por qué se me ocurrió Les digo que pasarle un huevo O sea Pasarle el huevito Así como Puso Si a chonas Si a Juana Lo que sea Yo le voy a pasar el huevito Y ya amigos Hagan de cuenta Que le pasé el huevito Lo troné En el Pues obviamente Lo pasé en el vasito Con agua Y sí amigos Sí tenía así Como que se veía Como en la Así Hagan de cuenta Que se pone Muy raro O sea Hagan de cuenta Que se pone Como Unos ilitos blancos Así parecen telaraños Y así Y así como se llegó Nos dijo Que yo no sé Que creen en estas cosas Pero en total Que se lo Lo hice Y le dijo Ahora sí ya Mételo A bañar Se baño Se baño Salió Y ya Lo cambié Normal Y en eso agaró Y se metió Y se quedó Dormir Todo Se durmió Y ya no se quedó Ni su pancita Ya no le dolió Ya no nada Y yo ok Y ya Hagan de cuenta Que lo dejé dormir Y no se durmió Tanto Será que Se durmió Como una hora Más o menos A lo que Y ya Hagan de cuenta Que en esa hora Llegó mi mamá A casa Y ya me preguntó Por él Así como digo Oye que ¿Cómo está? Y ya le dije No pues está dormidito Se quedó dormido Y hagan de cuenta Que 5 minutos Después de eso Se despertó amigos Él despertó Se salió De la sala Y ya le dijo A mi mamá Así como que lo abrazó Amigos Porque yo ya lo vi Ya está pálido O sea pálido Se veía como pálido Y gris O sea se veía sin color Y hagan de cuenta Que salió del cuarto Y ya se veía bien Ya se veía hasta como Un colorcito Ya no se veía tan decaído Y o sea Y ya se veía amigos Le empezó a dar hambre Ya empezó Tengo hambre Quiero comer Lo que Ya no quiero O sea lo No quería comer Ahora sí tenía hambre Y hay amigos Comió Y estuvo Todo el día Amigo todo el día Porque él Incluso él Es muy guerroso Amigos Él es bien Es un horror ese niño Este Puse bien hojito No sé si Todo el día Y Hay amigos Y como esos días Estuvo bien Bien apagado Y pues se hagan de cuenta Que eso después De lo que Él lo hacía Limpiarlo y así Pues se hagan de cuenta Que Revivió amigos Revivió Porque se puso a jugar Se puso así Como otra vez O sea otra vez Era él O sea otra vez Empezó a jugar Otra vez Otra vez Y andaba viendo Para otro Y este Y así Y así me gustía No se vuelve a quejar De la panza Ya no vomitó Comió súper bien Al siguiente Lo mismo Y ya de ahí Para adelante Estuvo tranquilo Estuvo tranquilo Estuvo tranquilo Ya no voy a decir Ni nada O sea tenía que llevarlo Al doctor Ya no vomitó Ya no Y yo Pues no sé Amigos Que haya sido Yo no sé Si fue Por lo que pasó Por lo que le hice Del web Estuvio No sé Si que le hizo Hasta ese momento De afecto al medicamento La neta No sé Pero yo Este Pero obviamente Ya en mi desesperación Fue como el último recurso Y también Pues en ese En ese recurso Pues yo también Penséle a Diosito mucho Que lo curara Que lo guiara Que lo guiara Que Pues que Pues si no O sea Que también fuera Intermediario En esto Y pues ya Se puso mucho mejor Y pues ya Eso Les quería contarles Lo que me pasó La semana Y pues Eso Sería todo Yo espero que les haya gustado El stream time Que se hayan relajados 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 Y pues Nos vemos En otro video Bye 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 Bye